Hola amigos del mundo entero, soy J y hoy les traigo un video sobre algunos actores latinos que actuaron en series retros, así que comencemos. Desi Arnás, nació el 2 de marzo de 1917, fue un actor y músico cubano, el 15 de octubre de 1951, Arnás se estrenó en I Love Lucy, en la que interpretó una versión ficticia de sí mismo, el líder de la orquesta cubana, Enrique Ricky Ricardo, con Lucy Ball, su esposa verdadera. Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán y Merino, nació en Ciudad de México, el 25 de noviembre de 1920, fue un actor mexicano de televisión, teatro, y cine. Actuó en series como Bonanza, El Gran Chaparral, Dinastía, El Crucero del Amor, Viaje a las Estrellas entre muchas, pero la más famosa serie en que actuó fue como El Señor Roac en la Isla de la Fantasía. Henry Darrow es un actor estadounidense de origen puertorriqueño, trabajó en series como, Misión Imposible, Kung Fu, Coyac, Dallas, Magnum, protagonizó la serie Zorro Anson, en la cual interpreta a Don Diego de la Vega, El Zorro. También interpretó a Don Alejandro de la Vega en la versión de los años 90, Henry Darrow es conocido por interpretar el papel de Manolito Montoya, en la popular serie de televisión de Haig Chaparral. Raúl Julia, fue un actor puertorriqueño que vivió y desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos y obtuvo un globo de oro. Realizó trabajos en el teatro, cine y televisión tanto en papeles dramáticos, cómicos como en musicales. Julia alcanzó fama internacional al interpretar a Homero en la saga de películas La Familia Adams en la década de 1990. Rodolfo Acosta, fue un célebre actor de la época de oro del cine mexicano, que también hizo una carrera con mucho éxito en Hollywood y la televisión estadounidense, trabajó en series como, Daniel Boone, Bonanza, El Zorro, Maverick y su papel más representativo fue como vaquero en El Gran Chaparral. Fernando Lamas, fue un actor y director argentino que desarrolló su carrera en Estados Unidos. Es padre del actor estadounidense Lorenzo Lamas. Actuó en series como, Los Ángeles de Charlie y El Crucero del Amor, y dirigió la serie Starkey y Josh y muchas más. Albert Paulsen, fue un actor ecuatoriano estadounidense que apareció en muchas series de televisión estadounidenses a partir de la década de 1960, interpretando personajes principalmente de origen europeo. Trabajó en series como, El Gran Chaparral, Combat, El Auto Fantástico, Manimal, Galáctica, Columbo, Coyac y muchos más. César Romero, fue un actor de cine y televisión estadounidense de origen cubano y de larga trayectoria, considerado un ícono de Hollywood por su personalidad y trayectoria profesional de 1933 a 1994. Trabajó en series como, El Zorro de Disney, El Agente de Cipoll, y su papel principal fue haciendo de El Boazón en la serie Batman. Linda Cristal es una actriz argentina estadounidense, trabajó en series como, Viaje al Fondo del Mar, Bonanza, El Crucero del Amor, La Isla de la Fantasía, y su papel más popular es de Victoria en la serie El Gran Chaparral. Julio Medina Salazar es un actor colombiano de cine y televisión, nacido en la localidad de Chiquinquirá ubicada en Boyacá en 1933, actuó en series como, Dallas, Gunsmoke, Wonder Woman, Kung Fu, El Gran Chaparral, Mi Bella Genio y muchas más. Claudio Guzmán, fue un director de televisión, productor de cine y televisión, director de arte y diseñador de producción chileno-estadounidense, más conocido por su trabajo como director y productor de la serie Mi Bella Genio, El Fugitivo, La Novicia Voladora, La Familia Patrich, entre otras.